De verdad, Micho. Me dijo Micho una vez. ¿Por qué? Cuatro veces. Cuatro veces el color. ¿Y por qué ha perdido el color? Es como son de cuero. Papá, papá. ¿Te acuerdas cuando me dijo este? Que le quede clarito como el agua del río. Que ahorita está hecho. Ay papá. Pero que en la primera se había quedado aterrada. Chumelo. Chumelo. Dice la norma que si le cumple un deseo. ¿De qué? Depende que sea. ¿Lo cumple o no? Ya que bien sabe. Ella le quiere echar. Le quiere echar una vasadita. ¿Aceptaría? Yo sí. ¿Qué dijo? ¿Vaya? No hombre. Ahí metete. Vos no tengas miedo. Una vasada dijo. No, las dos vasaditas. Ah, pues la guacalada. Dame la guacalada entonces. Y mira. Dos vasaditas era menos de la guacalada. Hay que ver la bichita ahí. Hay que ver la bichita ahí. Hay que ver la bichita ahí. Ya sabe va. Espera, espera. Deja lo que se ve para allá. Que mojara. Pone el bundillo nomás. Niña Tita viene a ayudarle a ella a usted. Con los dos vasos usted también. Con gusto. Con gusto. Espérate, espérate Norma. Espérate. 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 Espérate Norma. Espérate Norma. Espérate Norma. Espérate Norma. Espérate Tita. Espérate Norma. 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 No, 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 vamos a hacer algo. No, 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 no. No, 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 no se va a meter después allá. Es que yo voy a competir para que no se moje. Vaya. Si usted me gana, no la mojo. Yo voy a competir para que no me mojo. Las mujeres echenmele una basadita a cada una. Una basadita, deja chiquita. No, no, Mincho, Mincho, hagamos algo, espérate. Yo estoy compitiendo para no mojar. Hagamos algo, Mincho, hagamos algo. Vas a participar vos ahorita en vez de Chugnorri. Y si vos le ganas a ella, vas a darte la misión de ganarle. Y si vos le ganas a ella, entre todas, la van a ir a meter ahí, la van a bañar ahí, en esa pocita. Entre todas. Va, pues, Mincho, al ganar vas. Colóquense ahí mismo, donde estaban. Y si perdés, vos te vamos a ir a sentar por inútil. Tienen que estar igual los vasos a la rayita. A la rayita tienen que estar los dos. Ahí está. Ahí está. Colóquese, pues. Va, Mincho, vamos a ver, pues. Mira, Mincho, te voy a decir una cosa. Si no le ganas a vos. Si vos perdés, te van a bañar toditos ahí a vos. A vos te vas a duerme. Porque vos vas a perder. Vos vas a tratar. Yo no estoy diciendo para que no me moje. Vos vas a tratar de ganar para que a ella la mojen todos. ¿Qué te pasa, pues, Min? Cuidado. Es la salsa hueca. Ajá. Ajá. Es que se hizo el trato de tomar agua de allá, no competir aquí. Vaya. No competí con usted. Por eso yo estoy compitiendo. Yo no estoy repitiendo. No, yo, pero no voy. No, yo. No, es con usted. Es con usted. Es que nosotros estamos iguales aquí. Porque usted lo que quiere es ver a la glenda mojada. Es que ahora usted denle con todo y trate de ganarle. ¿Cómo va a ser? No sé, Mincho. Usted rebusque. Y si no le van a bañar las bichas ahí a usted. Todas las bichas la van a ir a meter ahí. Y si la glenda pierde, todito la van a ir a meter ahí. Vamos, manos atrás. Ahora. Mincho. 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 Ganó Mincho. Yo. Yo. No botó el vaso. No. Pero sí le ganó. No. No botó por mí no ganarlo. Yo los vi que empatados quedaron. No. Vas a llenármelo, hijo. No. Vuelva a darle de vuelta. Sí le ganó. Vuelva a darle de vuelta. Si no se dan por vencido para darle de vuelta. Llena. Yo aquí estoy compitiendo. Yo. Eso por lo más alto. ¿De con quién vas a competir? Y no con usted pues. Y no con. Esta es esta flor. ¿Dónde está el asistente? Este. Mincho. Don Will. Mincho le había ganado lo que no. Lo que no. Mincho lo que no existe. Es que voy a botar el vaso ligero. No lo que no es la lava. Y otra. Me le mira bien. Que no voy a estar botando agüita. Hoy le voy a decir una cosa. A la hora de terminar no boten el vaso. No que agárrenlo y enséñenlo. Boca abajo. Ahí está. Oye. Para que no haya ninguna. No tienen que botar agua de aquí. No tienen que botar agua de aquí de don Will. No tienen que botar agua de aquí de aquí de don Will. Comienza manos atrás. Ahora. No. Mirá que me yo. 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 ¿Vamos a poner las pilas? Mirá que me yo. ¿Cuándo está listo? Ahora. Vamos, Mirá. 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 Hoy lo ganó. Pero, no la tuviste falta. Lleven a mi mamá ahí. Lleven a mi mamá ahí. Lleven a mamá. Esperate, esperate que se saque las cosas que van ahí. Lleven a mi mamá. Si todas, todas. Y le van a echar agua. Yo voy con mi mamá. Un minuto y la van a bañar. Voy con mi mamá. 60 segundos. Le puedo ayudar a la pincha a mi mamá. Bien. No, pero no le haces, es mejor. Es que muchas mujeres de comida. Echá, quédate. Es que era el que traía mi amor. Acá vale, ¿eh? danny, póngala de nuevo. No, mi mamá. No, hombre, güey. Espérate. Ayúdale, ahí baja ya. Yo creo que otra marea. No, güey. No. Ahí, muére. Báñala, báñala. Ah. Todas la pichas. Si ya van a llegar los balones, espérese. ¿Usted no ha hablado ni un minuto después? Dele, bañenla, bañenla, bicho. Norma. Vuelta, vuelta. Ay, me voy a parar. Vaya, Mincho, Mincho, vayas a quitarse. Hay que estar con las manos, ve. Vaya, Chunorri. Al otro lado, Chunorri, al otro lado, Chunorri. Vaya, guayo. Guayo, guayo, guayo. Bañenla, bañenla, bañenla. Bañenla, bañenla. Este, que de madre. Que de madre. La mochila, la mochila. Bueno. Bueno, este es solo para... Este es solo para que vean que los bichos son aventados estos bichos. Don Will. No, disculpa. No, no, no. Bañenla, me. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ey, guayo. Bañaste a la normita. ¿Cómo se llama, Alba? A la vea. Sí, yo vi que la estabas echando. Sí, yo vi que la estabas echando. La nietita desesperada salió. La nietita desesperada. Me tiraba el aguacalada de aguacoló. Ay. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Mira, el papa. Uy, güey. Oh. Jajaja. Bote, monole. Bote, monole. Ah, ya lo agarró la norma. Ya lo agarró la norma. Ya lo agarró la norma, ya. ¡Bátelo, bátelo, bátelo! ¡Tápelo! ¡Le vamos a meterle! ¡Hey, Norma! ¡Y juntos quedamos! ¡Norma y juntos quedamos! ¡El destino de ellos es siempre ser juntos! ¡Mira, Will! ¡Lo bonito que la dormita lo cazó! ¡No! ¡Y no lo soltó! ¡No lo soltó! ¡Nietita, no se golpeó, va! ¡Se barraron! ¡No, es que solo cajeron así, va! ¡No, hay arena! ¡Sí, hay arena! ¡Vaya! ¡Bueno! ¡Mire mi camisa! ¡Le dice, la tita! ¡Mire, me cae! ¡Qué felicidad! ¡Voy, nietita! ¡Nietita! ¡Y que no usted iba a salvo, pues! ¿Qué? ¡Usted iba a cedita, dijeron los bichos! ¡La vaga tuya! ¡No la vatan, no la vatan! ¡No, allá no la vatan ya, bicho! ¡Déjenme que se laven ya! ¡Espera, que no vamos a salir! ¡No, ya no ya! ¡Déjenme que se laven ya! ¡Ve está el agua limpia! ¡No, dice que no cazan, lo cazan las normistas, la caminan! ¿Qué pasó? ¡No riva y laven, viejo! ¡Se va a cambiar! ¡Pero no, no, va a estar, ¡safada! ¡Por qué! ¡Vamos a pescar allá! Yo creo que ya, pues, estuvieron disfrutando por ahí un poco ¿Quiere ir a pescar usted? No, el año pasado fuimos a pescar hacia abajo Ya si quieren ir a pescar, al lugar de ir a pescar, mejor vamos a caer puncha ¡De vera, po! ¡Vamos! ¡Estamos cerca! ¡Está lejos todavía! Pero y para pescar, no vamos ni hasta rayos ni... ¿Solo con las fueras manos quieren ir a esta villa de ver a Chacalil? ¡No hay Chacalil, mejor de Chacalil! ¡Aquitá no hay Chacalil! ¡No hay Chacalil! ¡No hay Chacalil! ¡Qué chicas! ¡Paginado! ¡Se muere, te va a dar la norma! ¡Cállate! ¡Pobre Chongo! ¡Quítate las camisas, mamá, y lavarla ya! ¡Era que se ha hecho un orden, te coge hasta sapillos ahí en las camisas! ¡Vamos la bala salguita porque me pregunto la diferencia! ¡Más te vas a salir con el agua! No, esa agua está limpia ahí, ahí está limpio, esta está puro lodo ya, pero aquí porque la devanaron toda, como, no, pero va que estuvieron, se divirtieron, hoy sí se divirtieron, parecían bichitos que estaban, los habían sacado del campo. A mí me iba a caer que no me iba a hacer falta a mí estar en la playa. Uy. Hasta lloraba, no mire, sinceramente. A Mincho, a Mincho. Vaya, porque los doctores me dejaron el respaldo, no, porque yo por medio el siguiente día quería estar ya con ustedes. Andar allá, andar. No quise venir, yo sé que podía andar con ustedes Pero no quise venir porque Pueden quitar mal al canal Porque yo había estado Porque no había tenido reposo Porque William le dio sus días Sí Incluso le dijo que usted Que considera el tiempo Ni a ti te hace falta estar ahí va ¿Se acuerda cuando yo le dije Cuando le hablé yo con usted Que llegara al canal y todo Y me dijo usted Después le dije Va a sentir duro que faltara un día ¿Se acuerda? Yo veía los videos Y yo quisiera andar ahí Más que fueron a la playa Y no me llevaron Pero ya pronto La vamos a llevar y con traje de baño Allí sí la regó Esto se va a poner bueno Sí, ya casi Sí, ya poquito falta Y puro hilo dental Tampoco Ah, y los varones Van a poner hilo también No, y no va En líquera van a andar En líquera No, porque Peligrosos los hacen ojos De las que el guayo usa Sí, las largas De las largas Y se van a poner dos pecheras Porque ese día vamos a poner Que ande con la cámara Chumelo Y ese día sí se divierten Estas pichas No se divierten Ah, o sea que no se divierten Van andando yo con la cámara No, como no te miran así Muy este Muy adelantado Este es un poquito más pequeño Vos que Chumelo Es lo que vos decís Anda Veníme, dime Anda a buscar la cinta Ya va a ver ¿Vos que nos va a ver todavía? La troja el Chumelo Ya la vio allá Y que te menos Pero la Como salió Mi nave ¿Cuándo vas a ir allá? Ay, como la tenía Lo anda cerquita Lo anda cerquita Bueno Así nos hemos divertido En este momento Pues vamos a continuar Con esta diversión Pero nos vamos a ver En un próximo